Los números en Colombia no son los más positivos. La inflación, el crecimiento, las inversiones, el gasto público está enfrentando problemas graves. ¿Será que estamos llegando a una recesión o estamos en una crisis económica en Colombia? Todo esto y mucho más se lo estaré explicando en este video. Porque recuerda que yo soy Bayán Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte a inversiones, ahorros, gastos y que puedas lograr entender todo el mundo económico y financiero. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es prosperidad económica. ¡Vamos! Tuvimos la posibilidad de participar en la última convención bancaria realizada en Cartagena. Y realmente esto nos permitió conocer muchísimo sobre lo que está pasando en el país. Sobre las apreciaciones de los inversionistas, de los ministros, de los políticos, del presidente de la república, de los banqueros principales y de un mentor de académicos también que estuvieron en este evento. Y realmente las perspectivas hacia la economía colombiana no son del todo alentadoras. Vamos a ir conociendo aquí qué está pasando hoy en día y esto también cómo te puede llegar a afectar a ti en tus bolsillos. La primera preocupación está enfocada a la inflación. El día martes 11 de junio salió el dato de la inflación, que fue de 7.16%, que fue equivalente, fue el mismo valor que el mes anterior, que fue la del mes de abril. ¿Esto qué implica? Que la inflación se estabilizó y que efectivamente, como lo esperábamos la gran mayoría, empiece un proceso de decrecimiento más lento. ¿Y esto qué puede implicar? Que el Banco de la República como tal no tome unas decisiones más fuertes con respecto al tema de la tasa de interés. Recordemos que la inflación al final termina siendo un impuesto para todos. ¿Y esto a qué se debe? Que efectivamente, si hay más inflación, pues los productos están más caros y tu poder adquisitivo empieza a ser más pequeño. Lo que decimos con el tema del indicador del pollo asado, del indicador del chocorramo, todo ese tipo de indicadores. El año pasado un chocorramo podía estar costando 2.500 pesos, hoy en día puede costar 3.000 o mucho más. Entonces, ¿esto a qué se debe? A la inflación. Entonces, que la inflación no logre llegar a su meta de inflación, que es entre el 3 y el 4%, pues realmente preocupa. Pero vamos a seguir viendo si esto es lo único que es crítico para el país. El segundo elemento que nos está preocupando es el tema de la tasa de cambio. La tasa representativa del mercado, que es cuántos pesos yo tengo que poner para recibir un dólar, en estos momentos pasó de la barrera de los 4.000. Algo que desde diciembre del 2023 no se veía. Es decir, pasaron más de seis meses para volver a tener esta tasa de cambio. Efectivamente, eso se puede dar por muchos cambios. Dentro de ellos, las noticias que están viniendo desde el gobierno, desde los Estados Unidos. Temas de inflación y los próximos o las próximas decisiones que se van a tomar por parte de la Reserva Federal van a ser cruciales. Pero en general, esto da un indicio de que efectivamente Colombia sigue dependiendo muchísimo de las decisiones del país americano. Y es que esto conlleva otra consecuencia. Y es que a medida que la tasa de cambio empiece a subir muchísimo, pues las importaciones van a generar un impacto en la inflación. Porque se vuelve más caro comprar productos que vengan del exterior. Entonces, esto efectivamente puede llegar a afectar las metas de la inflación que efectivamente tiene el Banco de la República. El tercer punto que nos parece crítico, y es tal vez el que yo más quiero hacer énfasis hoy, es el tema del gasto público. En la convención bancaria y en los últimos días, en las diferentes redes sociales y en los medios de comunicación, se ha mencionado que el gobierno está complicado. Tiene problemas de dinero. Y es que, ¿qué está pasando? Así, yo sé que a muchos les cae bien el señor de Mr. Taxes, pero lastimosamente su gestión no ha sido tan buena, porque este año hemos reducido el recaudo tributario en más de 13 billones de pesos. Y este es un número gravísimo que está afectando las arcas del gobierno. Es decir, el gobierno no tiene plata, no hay plata para poder pagar las deudas, para pagar la deuda externa, para pagarle a los funcionarios. Entonces, ¿esto qué implica? Que necesitamos tomar decisiones urgentes con respecto al tema de las finanzas públicas. Recuerda, antes que nada, que si te gusta este contenido, yo soy Bayán Rojas, tu entrenador financiero, y que aquí estamos hechos para ayudar a las personas sobre la educación financiera y sus finanzas personales. Por eso, no olvides suscribirte y ponnos en los comentarios si quieres saber un poco más sobre los temas de economía colombiana, economía mundial, finanzas globales. Todo esto lo podemos hablar y mucho más. Por eso, déjanos tu comentario sobre estos temas. Continuando con el tema del gasto público, el gobierno se ha tenido que apretar el cinturón. Y es que tiene un déficit de aproximadamente 20 billones de pesos. En estos momentos, el tema está muy complejo. Y definitivamente al gobierno le tocó tomar acciones rotundas sobre todos sus procesos de inversión y de gasto. Y es que le ha dicho a todos los ministerios que tienen que hacer un recorte de aproximadamente un 5% de cada una de sus líneas. ¿Esto qué implica? Que algunas líneas como inversiones, contrataciones, gastos públicos, por ejemplo, para infraestructura u otros por el estilo, se pueden empezar a ver recortados. Y uno de los grandes impulsores de la economía colombiana es el gobierno. Si el gobierno se retiene al momento de hacer las inversiones y el gasto, pues la economía en general no avanza de la misma forma. Entonces, pues sí, esto es una alerta grande para la economía colombiana. Porque si el gobierno tiene un problema de caja, significa que posiblemente tengamos que salir a buscar deudas. Es decir, tenemos que incrementar el déficit fiscal. Y esto a todos los colombianos nos afecta porque nos seguimos endeudando en el exterior. Y adicionalmente, el gobierno tiene que ajustar su presupuesto. Entonces, si tú estás en una región donde, por ejemplo, se estaba pensando hacer un proyecto de vivienda, un proyecto de infraestructura, un proyecto de medio ambiente, cualquiera de estos, puede ser uno de esos proyectos que cada ministerio, cada región, cada gobernación tienen que tomar decisiones si quieren arrancarlos o no. Porque efectivamente, se congeló completamente toda la nómina y se congelaron todos los gastos del gobierno. Ahora una pregunta que se puede generar con respecto a esto. Brian, ¿esto implicaría que entonces se va a hacer una nueva reforma tributaria? Yo a mente, y recuerden que yo hice un video hablando sobre el tema de la reforma tributaria, sobre la última, y como realmente muchas personas la pasaron por debajo de cuerda y no tuvieron en cuenta todos los impactos que esto tuvo. Y sé que muchas personas me hicieron comentarios como que uribista, como que petrista, eso no importa. Realmente lo que importa es que estamos brindando aquí la información. Y aquí, ¿qué va a pasar? ¿Será que es necesaria una nueva reforma tributaria? Por ahora lo que el gobierno ha dicho es que no es necesaria una reforma tributaria como tal. Sí, efectivamente, la reforma tributaria debía traer más o menos 20 billones de pesos, es decir, lo que está hoy en déficit. Pero por unos ajustes que se tuvieron que dar justamente por estos impactos de la reforma tributaria, pues el recaudo disminuyó en esos 13 billones de pesos y que hoy va sumando cada vez más. Entonces, pues esto efectivamente indica que, aunque no se menciona reforma tributaria, el gobierno sí, efectivamente, no tiene forma de incrementar o de generar nuevas opciones para la inversión a través del gasto público. Por ahora, no reforma tributaria, pero habrá que esperar el próximo año. El cuarto factor que nos está preocupando es el tema de la inversión. Y es que en la convención bancaria, muchas de las personas, inversionistas, de los banqueros, mencionan que la inversión está retrasada, está lenta. Hemos vuelto a niveles de inversión de hace más de 15 años, lo cual es muy crítico porque la inversión es la que impulsa el crecimiento económico en el mediano y largo plazo. Si no se invierte hoy, no se va a tener perspectivas de crecimiento buenas para el país en unos años. ¿Y esto a qué se debe? Primero, por la alta volatilidad de los mercados. Segundo, por todos estos temas de ruidos políticos que se generan diariamente, que si hay una reelección, que si hay una constituyente, que cambios en el ministerio, todo este tipo de cosas generan ruido y problemas. Si no se tienen claras las reglas del juego, los inversionistas lo único que van a hacer es, oiga, simplemente yo prefiero no invertir ahí porque no sé qué vaya a pasar. De igual forma, las empresas nacionales dicen, oiga, tengo tasas de interés altas, el gobierno no va a invertir, yo, ¿será que sigo invirtiendo o más bien me guardo mi platica? Y eso es lo que están haciendo las empresas, están decidiendo no invertir y guardar esos recursos. Y como lo menciono, el grave problema de esto es que en el mediano y largo plazo nos va a afectar a todos los colombianos en el crecimiento económico del país. El quinto elemento está asociado al consumo. Hay un indicador que me parece muy importante y que nos puede ayudar aquí, que es el índice de confianza en el consumidor, desarrollado por FEDESARROYO. Este indicador está en menos 14.1. ¿Esto qué implica? Que en general los colombianos no quieren hacer compras de bienes durables, ¿sí? Como inversiones en finca raíz, no quieren comprar televisores, no quieren comprar carros, nada de estas cosas. Y esto lo estamos viendo con muchos de los indicadores, donde yo, por ejemplo, en Instagram principalmente, yo voy publicando las noticias principales de los mercados y de los diferentes sectores. Y algunos sectores como vivienda, vehículos, entre muchos más, están decreciendo mucho. Y esto, pues, efectivamente se ve reflejado en este índice del consumidor. Entonces, los colombianos de a pie, como llamamos generalmente, o las personas, los grandes inversionistas, las empresas, no quieren consumir, no quieren hacer compras grandes. Y eso lo vemos en el día a día también en las estadísticas de los bancos. Sí, los bancos tienen estadísticas de la colocación de la cartera, es decir, cuántos créditos estoy colocando yo. Y esto tiene una reducción muy significativa y los bancos ya se están preocupando. Recordemos que más de 12 bancos en Colombia han registrado pérdidas en los últimos meses. ¿Y esto a qué se debe? Pues que en general también los colombianos, las empresas no quieren asumir créditos. ¿Por qué? Porque están muy caros. Entonces, pues, todo esto va sumado con lo que mencioné ahorita, con el tema de la inversión, el gasto público, todo el tema de la inflación, los colombianos nos estamos cuidando los bolsillos. Y el último aspecto que quiero mencionar aquí está asociado al tema de la tasa de interés. Recordemos que las tasas de interés seguían principalmente por la tasa de referencia del Banco de la República, donde recordemos que la tasa vigente es del 11.75%. En general, como les comenté, tuvimos la posibilidad de estar en la convención bancaria y los gremios, la industria financiera, el mismo gobierno, le está pidiendo a gritos al Banco de la República que baje más la tasa. Si se quiere lograr que el consumo suba, que las inversiones empiecen a generar más y que en general la economía se dinamice más, señores del Banco de la República, necesitamos que bajen las tasas muchísimo más. Y no 50 puntos básicos, que es lo que todos están esperando, sino que ojalá sean 75 o hasta 100 puntos básicos. ¿Por qué pasa? Y les explico a todos en términos económicos. Si baja la tasa de interés del Banco de la República, esto nos genera dos efectos. Una disminución muy probable de la tasa de usura, que en este momento está alrededor del 30%, y también las tasas de los créditos que colocan los bancos, hipotecario, consumo, microcrédito y muchos más. Si el Banco de la República baja, los bancos van a poder encontrar recursos más económicos y por lo tanto también pueden hacer ofertas más económicas. En estos momentos, por ejemplo, la tasa promedio de los créditos hipotecarios están entre un 13% a un 14%. Si el Banco de la República baja más la tasa, los créditos hipotecarios podrían estar hablándose ya de una tasa del 12%, lo cual ayuda a dinamizar mucho más la economía. Entonces, señores, Banco de la República tienen que tomar una decisión también. Sé que se busca la independencia, pero también estamos en estos momentos pasando por situaciones económicas complejas y es importante que se incentive el consumo y eso lo pueden hacer a través de la tasa de interés del Banco de la República. Y es que para nadie es un secreto que las tasas de interés están frenando lo que tú estás comprando o no. Si tú vas a hacer una compra de un viaje, quieres ir a viajar a la costa o algo para el estilo, tienes que utilizar tu tarjeta de crédito, aunque no sería lo más adecuado, pero si lo quieres llegar a hacer a 12 meses, pues tendrías que pagar un interés del 30%. Entonces, es un crédito muy caro, al igual que los créditos de vehículos, que en promedio están a tasas del 20%. Entonces, pues esto no ayuda a que la economía se dinamice. Entonces, si las tasas de interés no bajan, va a ser muy complicado que la economía se reactive. Pero entonces la pregunta que puse al inicio de este video es ¿estamos en crisis? ¿Es posible que estemos en una recesión? ¿Qué está pasando? La respuesta en términos generales es no. No estamos en una crisis, no estamos en una recesión. ¿Estamos en momentos difíciles? Sí. La economía no está creciendo a los ritmos que nosotros esperaríamos, ni que incluso nuestros vecinos aquí de Sudamérica están creciendo. Entonces, la expectativa que tiene Colombia de crecimiento de este año es alrededor del 1.5%. Mientras otros países se espera que crezcan 2, 2, 5, 3%. Entonces, pues la economía colombiana está avanzando a un ritmo muy lento. Es como cuando uno va en carro en primera, a esa velocidad estamos andando nosotros. Mientras nuestros vecinos están ya en tercera o en cuarta. Entonces, pues esto realmente no está ayudando a la economía. ¿Qué soluciones tenemos que dar? Ya mencioné una. Hay que bajar la tasa de interés del Banco de la República. En junio hay reunión de la Junta Electiva para decidir la tasa. Esperamos que sea el 75, ojalá 100, para que ayude mucho más. Segundo, tenemos que bajarle un poquito todo este ruido político que hay porque realmente no ayuda a la economía. Tercero, hay que hacer un ajuste fiscal. Hay que evaluar el tema de la deuda externa y de la regla fiscal. ¿Esto en qué consiste? Es el porcentaje máximo que Colombia se puede llegar a endeudar. Lastimosamente, hay algunas deudas que después del COVID quedaron para este año y los siguientes años y eso hay que pagarlo. Entonces, el gobierno la tiene complicada porque si no recauda la plata que se necesita para pagar estas deudas, nos vamos a tener que seguir endeudando y eso al final todos los colombianos la vamos a ver gris en unos años. Y finalmente, todos podemos aportar. Si tú tienes la posibilidad de tener o darle contrato a alguien, de subirle el sueldo a alguien un poquito, o sea, todos en general podemos dinamizar la economía. Por ejemplo, si tú tienes una persona que te ayude en tu hogar, ¿hace cuánto de pronto no le subes el sueldo a esa persona? De tal forma que en general podamos incentivar el consumo, incentivar la inversión, que la economía se dinamice. Entonces, en general, todos los colombianos podemos apoyar al mismo país para que siga creciendo. Si tú estás en el exterior, lo puedes hacer también. Puedes seguir enviando remesas porque esto ayuda a que la economía también entre dinero, que el dólar baje un poco y que a la vez los mismos tus familiares puedan tener consumos aquí en Colombia. Si te gusta este contenido, recuerda que yo soy Vayan Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que podamos entender un poquito más de este mundo de la economía, de las finanzas y cómo nos afecta los bolsillos. Porque recuerda que yo soy Vayan Rojas, tu entrenador financiero y nos vemos la próxima semana con mucho más contenido. Chao, chao.